Fueron derivadas dos denuncias contra Amílcar Barral a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Tratamiento por parte de la Comisión, verificar, va a haber seguramente una etapa de pruebas, de todo y la resolución que corresponda. En 2015, el diputado de Unidad Demócrata, Amílcar Barral, fue suspendido por 10 meses de la Cámara de Diputados tras ser procesado en la Comisión de Ética por cobrar parte del sueldo a un funcionario de su dependencia. Este jueves, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó que se remitieron otras a dos denuncias contra el asambleísta opositor. Lo que nosotros tenemos objetivamente es una denuncia presentada el día lunes por parte de una ciudadana a la Comisión de Ética, alegando que él, utilizando esa facultad de diputado, hubiera estado entorpeciendo, influenciando negativamente un proceso de carácter penal. Ha denunciado, ha mencionado que él en reiteradas oportunidades iba a coaccionar a los fiscales, a los jueces, para que avance de acuerdo a su criterio un proceso. Esa es la denuncia. Y la otra denuncia, obviamente, la que hemos anunciado es de la directiva de la Cámara de Diputados respecto al hecho de la coacción que ha ejercido en la cárcel de San Pedro, tomando en cuenta que lo ha cometido en existen funciones como diputado de la Cámara de Diputados. El diputado Barral, perteneciente a Unidad Nacional, se encuentra con detención domiciliaria en un proceso que se le sigue por extorsión al exalcalde Edgar Patana.